Las autoridades de la Alcaldía de Managua han arrancado la cuarta etapa del programa Viviendas Dignas, apoyado por la República de Taiwán. Este miércoles, el ciudadano Carlos Alberto Solano, de 86 años, fue beneficiado con la segunda vivienda construida en este nuevo periodo. En la tercera etapa del programa fueron entregadas 272 viviendas. En esta cuarta etapa serán invertidos 900 mil dólares para seguir mejorando la calidad de vida de las familias de escasos Y en esta cuarta etapa, ahí vamos la segunda, vamos a entregar esta semana cuatro casas de la cuarta etapa ya de entrega con el apoyo incondicional del gobierno hermano de la República de China de Taiwán. Y esto nos da una satisfacción y una alegría. La familia ha sido transformaciones increíbles. Tenemos que agradecer a los trabajadores de la alcaldía de Managua, porque solamente con el fondo no funciona. Lo más importante es las fuerzas que hace cumplir las obras. Las autoridades han planteado construir 76 nuevas viviendas durante la cuarta etapa del programa impulsado por el gobierno de Nicaragua. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8 y Liana Vásquez.